Empujada por la fe de todo un país, Colombia se sobrepuso a las adversidades, al vértigo de verse eliminada y a la intensidad de un encuentro convertido en una final. Al poco de iniciar el partido, el mundo se le vino encima a los cafeteros cuando el colegiado Milorad Masic pitaba un penal a favor de Senegal. El video arbitraje se adueñó entonces del destino de Colombia y revocó la decisión del juez, dando alas a unos cafeteros que se negaron a claudicar. La prematura salida de James Rodríguez por lesión añadió dramatismo a un encuentro que rebosó adrenalina con una Senegal amenazante y una Colombia auspiciada por la altura inusitada de Jerry Mina. En un final climático, el central cafetero opaco en Barcelona, heroico en Colombia, se hizo amo de los cielos con un certero y bello cabeceo que sirvió para propulsar a su selección hasta el liderato del grupo H. Inglaterra ya espera en octavos. La fe y el orgullo mueven montañas. Pese a saberse eliminada, Polonia acudió a Volgogrado con el justo propósito de hacerse con una victoria que otorgara dignidad a un conjunto en el que sobra la calidad y escasea la suerte. Tras una anodina primera parte, ambas escuadras abrazaron el fútbol en su regreso al césped en unos minutos llenos de acción que culminaron en un gol del polaco Jan Benarek. El prodigioso salto de Mina en el Colombia-Senegal devolvió la vida a los nipones que, pasado el susto inicial, se olvidaron de jugar en un final vergonzoso que le dio el pase a unos y dignidad a otros. La victoria de Colombia impulsó a los cafeteros hasta el liderato del grupo H. En segundo lugar, se sitúa Japón, que se convierte en la primera selección en la historia de los mundiales en pasar a octavos de final gracias a los puntos por juego limpio. Senegal, que empata con los nipones en puntos y goles, regresa a casa por haber recibido más tarjetas amarillas. Cierra el grupo Polonia con tres dignos puntos. ¡Gracias!